Para dividir empezamos viendo que este número es menor que el de adentro. En esos casos se tiene que agregar primero acá un 0. Y siempre que agregas un 0 de la nada por acá se coloca 0 punto. Ahora, 11 por cuánto me acerco a 80 pero sin pasarme? Sería 11 por 8 se pasa, así que por 7 que sale 77. Así abajo para restar, 80 menos 77 queda 3. Como ya se restó tendría que bajar un número por acá, pero como no hay número que baje se agrega 0, siempre se completa con 0. Pero ya no se vuelve a poner 0 punto porque ya estaba aquí. Seguimos nomás, 11 por cuánto para 30? Para que no se pase sería 11 por 2 que sale 22. Restamos y queda 8. Vemos que ha salido como estaba al comienzo 8. Eso significa que este 72 se va a repetir infinitamente. Ahora lo vamos a comprobar. Bien, acá la resta quedó 8. Y como no hay número que baje se completa con 0. Entonces, 11 por cuánto para 80? Ya sabemos que era por 7. Que sale 77. Lo restamos, queda 3. Y de nuevo agregamos 0. Y ya sabemos que es por 2 porque da 22. Restamos y de nuevo queda 8. Y efectivamente el 72 vuelve a aparecer y se va a repetir infinitamente porque de nuevo quedó 8. Así que la respuesta, o sea, el cociente viene a ser todo esto. Lo cual se puede escribir de otra forma porque siempre que después del punto haya un número que se repite o varios, se le coloca una sola vez y se le coloca el sombrerito de periódico que indica que se repite infinitamente. Así también se puede escribir el resultado.